Visitamos el cementerio de Soyapango para conocer parte de la cultura que se vive este día, entre ellas la gastronomía. Es lo único que vende más, las estrellas, las tostadas, los churros, papas. La hojuela vale a tres por un dólar, los enredos de yuca un dólar, las tostadas de plátano un dólar, churros españoles un dólar, estrella un dólar. Vimos parte del proceso para hacer una hojuela. En la preparación de la masa sí se lleva un poco más de tiempo, para echarle los ingredientes, los medios que es como a media hora. Y ya para preparar esto, pues, ahí suele ser de agilidad. Y por supuesto que nos faltaron los mariachis y las canciones típicas de la temporada. Nadie es Eterno, que es una canción muy... para estas ocasiones. También tenemos Cruz de Olvido, Cruz de Madera, que son muy comunes. El Amigo que Perdí, son canciones para estas ocasiones. También tenemos canciones de la madre, alucido a la madre. Y los que rezan. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hacer esos responsos que el difunto necesita, ¿verdad? Nosotros creemos en la resurrección, ¿verdad? Y nosotros sabemos que murió Cristo, pero resucitó, ¿verdad? Y esa es nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra convicción. No importa hace cuánto falleció la persona. No importa, no importa. Ellos siempre necesitan de nuestras oraciones, de este responso, porque nosotros nos sentimos felices al acordarnos de aquellos seres que tanto amamos. Con imágenes de Ronnie Rivera, Alejandra Arevalo Noticias, Cuatro Visión.